Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apresiona No revienta Como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a modinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apresiona Nos revienta Como pompas de jabón No abandona No se quiebra Verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona